de la preferencia, es que pues bueno vamos a llevarles los últimos temas porque bueno el tiempo vuela están soltando por ahí a ver compadre por acá vamos a hacer este tema para el maestro de ceremonia que está con nosotros todavía acá enfrente del escenario bienvenido vamos a invitarlo a bailar este tema el bajo por ahí por favor para mi compadre Javier Quintero que quiera bailar este tema este tema se llama dice mil horas al estilo de rebelde como dice rico seguimos bailando lo baja bienvenido 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 Hay un poco que estoy invitado por esta fecha. Yo me apunto para que se me la quiera. Si te gusta de mi panador. Es tan rica como la lluvia me hable el sol. O sea tan rica que no sé qué hacer. No me apunto de la fecha con la lluvia dos horas. Y no me apunto de la fecha de la fecha de la fecha. No me apunto de la fecha de la fecha de la fecha. No me apunto de la fecha de la fecha. Voy a dos horas, mil horas, con perro. Cuando llegas a vivir, a ser así que se te loco. Estás mojado, ya no te quiero. En el circo, tuya es una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, pues no me yo lo diga. Si te loco en el circo, tu canto es fría, con la neve al redor. Con tanta naranja que ya no sé qué hacer. No te loco, no te lo esperaba, con la neve a dos horas, mil horas, con perro. Cuando llegas a vivir, a ser así que se te loco. Estás mojado, ya no te quiero. Si te loco, no te quiero. ¡Baila, abuelita! ¡Eso! ¡Mire, Tomás! ¡Arriba la cristianera! ¡Baila, abuelita! ¡Baila, abuelita!